Hola a todos, hoy vamos a hacer unos yogures con yogurtera. Para ello necesitamos una yogurtera, sus vasitos, los tenemos todos bien lavaditos, bien secos. Necesitamos leche, un litro de leche, nosotros la vamos a hacer con semidesnatada, se puede hacer con entera o con leche desnatada. Esta es la leche en polvo que tenemos que añadirle, tenemos un yogur natural, lo podemos hacer también con yogures de sabores o azucarados. Y luego le vamos a echar un poquito, tenemos aquí una mermelada que nosotros hemos hecho y le vamos a echar un poquito en alguno de ellos. Y bueno, en nuestra yogurtera vamos a calentar el agua, la leche la tenemos que templar, la tenemos que poner aproximadamente a unos 20 grados, más o menos, tiene que estar, no más. Bueno, pues esto ya creo que está a unos 20 grados, le añadimos el yogur, lo pinchamos un poquito, ahí y ya nos sale entero. Mezclamos, y ahora añadimos, yo le añado un tarrito de estos y medio, más o menos, de leche en polvo. Si le echamos uno solo, pues se nos quedará un poquito más líquido, ¿eh? Entonces yo le echo uno y medio, porque me gusta un poquito que estén espesitos. Hacemos uno. Echamos otro medio. Esta es la mejor medida, porque así se calcula bien. Bueno, más o menos así, un poquito más. Ahora tenemos que mezclar muy bien. Esto es muy sencillo, lo único que lleva, pues es la leche, el yogur que queramos nosotros, y la leche en polvo. También se puede hacer sin leche en polvo. Lo que pasa es que, lo que he dicho, no queda tan cuajado, queda un poco más líquido. Lo vamos a echar a este recipiente, porque lo echamos así con más facilidad. En vez de estarlo echando con el cazo, pues lo echamos directamente con esto, que es más fácil. Esta es la mermelada que nosotros hemos hecho, que ya es el último tarro. Le podemos echar de fresa, le podemos echar la mermelada que nosotros queramos, ¿eh? Echamos así, un poquito. Me gustó, así más o menos. Ahí, otro más, vamos a echar la mermelada. Vamos a echarle esto aquí, he preparado. Ahí, con este lado. Esto también se puede hacer sin yogurtera. Se hace exactamente igual, pero se tapan, o se pueden tapar con unos paños bien tapados. Se puede hacer al baño María, se puede hacer al horno. En fin, hay muchas formas de hacerlos. Y ya está, bueno, esto nosotros lo vamos a meter en la yogurtera. Pero no se tapan, no se deben tapar cuando están en la yogurtera, en el proceso de fermentación, ¿eh? Entonces, tenemos que procurar para que no formen bolsas de suero. Normalmente, dicen, dicen que se forman porque están los tarritos pegados unos a otros. Entonces, nosotros vamos a intentar que no queden pegados, ¿eh? Y tapamos nuestra yogurtera, ¿eh? Hemos encendido y la dejamos ahí de 8 a 12 horas, ¿eh? Cuando pasado ese tiempo, lo sacamos de la yogurtera, lo tapamos nuestros tarritos y lo metemos a la nevera y lo dejamos ya que enfríe bien hasta que nosotros veamos que está fresco como para comérnoslo. Normalmente, esto puede aguantar hasta unos 10 días en la nevera si están bien cerrados. Es conveniente cuando los cerramos no volverlos a abrir, ¿eh? Los dejamos ahí y ya está. Y bueno, ahora empezará a las bacterias a trabajar a los 38-40 grados de temperatura. Es cuando empiezan a funcionar las bacterias, a trabajar. Y nada, vamos a esperar ya. Los hemos dejado esta noche, ¿no? Los dejaremos esta noche y ya por la mañana, pues los miraremos a ver y si están bien, pues los guardaremos ya en nuestra nevera. Bien, pues nada, espero que os animéis a hacerlos y muchas gracias por vernos y ya os iremos mañana a ver cómo están. Bueno, pues ya estamos en la mañana del 26. Este lo hemos antes abierto para ver cómo si estaba cuajado y vemos que está perfectamente, ¿eh? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es taparlo. Este lo vamos a dejar, lo vamos a comer ya. Vamos a ir tapando nuestros botes. Y ahora, pues los vamos a meter en la nevera y ya los dejamos un tiempo hasta que se nos enfríen, que nos queramos comer. Bueno, este lo vamos a enfriar también. Lo vamos a tapar, pero hemos visto que está bien. Y nada más, ya nos vemos en el próximo vídeo. Vamos a enfriar nuestros yogures y animaros que estos son unos yogures muy naturales y bueno, también económicos porque sale muy económico. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!